Gracias por ver el video. Como ustedes vieron en el especial de 10 suscriptores, yo hice una épica neta de 6 likes y si la superabamos, iba a traer este skin. Bueno, iba a enseñar como se hacía el mecanismo. Bueno, hoy traje a un compañero mío, y se llama Heros Gamer, se queda en la descripción del video. Bueno, saludos a Heros Gamer. Hola, Elio, todo acá arriba, te aviso nomás. Venimos, acá venía al lado mío, venía al lado mío. Bueno, bueno. Venía al lado mío, si pongo la miniatura, ahora venía acá. Bueno, una miniatura de la espadita. Ahí está, ahí está, bien. Mira para acá. Ahí está. No, se ve el skin, para mí no se ve el skin. Ahí está. Bueno. El mecanismo será así. Lo ponemos en primera persona. Bueno, será así. El mecanismo sube por acá, abajo, que empieza acá. Bueno, empieza acá. Se conecta la placa de presión. Y esto hace que largue agua. Y se conecta así. Y esto se eleva hacia arriba. Que se viene por mi pierna. O sea, la abuela ahí. O sea, ahí has flipado porque has dicho que se eleva hacia arriba. O sea, no se va a elevar para abajo. Ni que fuera que se eleve para abajo. Bueno, esto viene así. Rompé acá. Como no, está buenillado. Bueno, ahí estamos. Bueno, ese es el coso. Esa es mi cabeza. Mira mi cabeza, cómo funciona. Che, miráte la redstone. Che. Sí, pero en serio funciona. O sea, mira, mira. Mira allá. El reloj falta. O sea, no anda nada. ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué no? ¿Qué no? O sea, escuchen chicos. Escuchen chicos, he llegado a ver este episodio. Para que les diga. Él solo me invitó para ayudarle a hacer el serial sistema. O sea, no me... O sea, yo le vine como amigo y acá... O sea, venga. Espera, vení, Nahuel. Nahuel. ¿Puedes venir? ¿Puedes venir? Acá, donde estoy yo, por favor, podes venir. ¿Por mi pierna, sí? No, acá nomás, acá afuera. Vení, Nahuelol. Sí, ¿qué no? O sea, nos meto a la basura esto, por favor. Vení para acá. Acá. Mira, mira lo que te faltó acá. Ah, ¿por qué no anda el sistema? Decime, ¿por qué no anda el sistema? ¿Qué falta acá? Una torcha. Una lámpara de red, o de red, o poner una lámpara, a ver. ¿Una torcha falta? Dice, por eso, eso es lo que se está diciendo. ¿Ahí vení? ¿Ahí vení? ¿Ahí empezó a salir agua? Sí, hija de mierda. Vale. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Jeroz. Bueno. Bueno, el otro sistema era del ojo, pero... Pero, ven, 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 a ver, vamos a colocar si funciona. Han sido trolleados. Madre mía, ¿sabes lo que hago cuando estoy trolleado? No, 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 no. No tenemos otra, pero... ¡Mi cabeza va a explotar! ¡Corre, Jeroz! ¡Jeroz! ¡Y corre! ¡Vamos! Para mí queda otra cosa más que tu calla. O sea, es que no sirve para mí. ¡Vamos! ¡Vamos, Jeroz! ¡Vamos! No quedo nada No quedo nada No quedo nada Vamos a explotar la casa tambien y todo Si porque osea Este mapa osea Lo que te has mandado Te arreglo con dos sistemas de restore Osea Nunca he disfrutado Estas diventando un poco como son Los sistemas de restore Un sistema de restore Para que sepas Mule Chicos No 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 Osea Madre Si se te dejado un Minecraft Se te desinstalo automaticamente Todo directamente Eso tambien fue Un sistema Chicos no importa Si la casa se rompio Igual yo tengo Esta subido a media file El mapa Esta subido a media file Bueno Hasta aca el video chicos Jeroz Gamer Adios Gracias denle like Compartan al canal de los dos Si No solo a mi canal Si Su canal estará en la descripción de este maravilloso video Asi de bueno Si superamos la épica meta de 8 likes Vendrán Jeroz Gamer a mi canal mas a seguido Que te pareces Jeroz Osea Una parte de skyward No vendria mas tampoco No no vendria mas amigo Bueno Cheque los 5 Cheque los 5 A ver Eh Chau 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 Adios